Hola amigos de Pejarano Boxing Team, bienvenidos a nuestra décima clase de la Escuela de Boxing Línea. Gracias por los comentarios de quienes se han ido apegando a las rutinas y están viendo progresos. Si estás vacilando en aplicarte, no lo pienses más, dale like, suscríbete, apegate a las rutinas. Desde la clase 1 de la Escuela de Boxing Línea tenemos cómo vendarte, cómo pararte en guardia, cómo sacar los golpes. Y vamos a ir llegando hasta este trabajo, agárrate uno cada semana, el trabajo es diseñado para cada semana, clase 1, clase 2. Entonces al día de hoy ya llevamos 10 semanas quienes están aquí con nosotros. El día de hoy tenemos un plan de trabajo para 4 rounds de costal grande de 3 minutos, 2 rounds en el costal chico de 3 minutos también. Y vas a trabajar allá un poco también la cintura, ahorita vamos por ese trabajo. Entonces, al empezar, ya tienes tus guantes listos, ya tienes tus ventas puestas. Vamos a empezar el calentamiento para este primer día con 9 minutos de ejercicios de cardio. Desde la clase 7 te puse un minuto por cada ejercicio, que son un ciclo de 6 minutos. El día de hoy vamos a hacer uno y medio, yo lo voy a hacer contigo. El ciclo completo y te voy a dar 30 segundos de cada ejercicio de los que vienen. Vamos a acabar con 9 minutos, ¿sale? Entonces, ya hiciste tu calentamiento de articulaciones, si no lo has hecho hazlo, ponle pausa. Y yo voy a empezar de una vez con el calentamiento, ¿sale? Listo, se ve. Vamos por ahí, tiene tiempo. Recuerda, ir mejorando. Manten la boca cerrada. Inhala y exhala solo por la nariz. A partir de la clase 12, les voy a poner trabajo con un compañero que les he pedido que se vayan buscando esta semana. Y en la clase 11 todavía va a ser solos. En la 12 les voy a poner trabajo con el compañero, ¿ok? Bien. Bien, bien. Bien. Bien, boca cerrada, ánimo. Ya viene el cambio. Inhala y exhala solo por la nariz. Cambio. Ligeras. Al frente, desplantes. Cambiando la pierna. Mano al frente de la pierna que tienes abajo, al frente. Bien. La mano contraria. Al frente, desplantes. La mano con la espada. Papi Würth. ¡Suscríbete! Ya viene el cambio, atento. ¡Cambio! Veniendo y cruzando las piernas. Estiras el brazo como si tiraras golpe recto cada que cruza las piernas. ¡Suscríbete! Bien, bien, vamos, ya viene el cambio. Cambio. Cambio, rodillas arriba. Bien, que rebase la cintura. ¡Suscríbete! 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 ¡Bien, bien! ¡Vamos! ¡Ya viene el cambio! ¡Vamos por la posición! ¡Que aprendimos en la clase 7! ¡Abajo las piernas! ¡Cambio! ¡Venga! ¡Bien! ¡Frente las rodillas! ¡Venga! ¡30 segundos aquí! ¡Bien, bien! ¡Bien! 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 ¡En cambio! ¡Vamos! 10 segundos frente, atrás, frente, atrás viene a tirarlos, venga vamos, 10 segundos cambio, un ciclo, vamos por el medio ahora todo de 30 segundos y en los dos ejercicios de las piernas abajo de 15 segundos, venga 30, cambio, ligeras bien, por esa respiración, vamos bien, bien cambio, abriendo y cruzando bien, ánimo, lleven el cambio mantén la boca cerrada cambio, rodillas arriba bien, bien, vamos cambio bien, atrás ánimo, ya vamos acabando, venga vamos, 10 segundos cambio, abajo 15, 15 segundos de cada uno, venga cambio, juntos 10 segundos, tiempo esto es para el primer día, tu calentamiento a continuación, a continuación, vamos por el trabajo segundo día, tus 12 minutos de trote mejorando tu distancia sacándole un metro, dos, diez más tercer día tus, tu cuerda intentando pegarte intentando pegarte a la rutina que tenemos